El clavadista Romel Pacheco fue blanco de críticas en redes sociales debido a su participación en el reality Mira Quién Baila. Y es que los llamados haters comenzaron a insultarlo por los pasos de baile y vestimenta e incluso lo han llamado gay. No te pierdas, video, fans aseguran que Janet García no usa ropa interior. Harto de las ofensas, el medallista de Ori en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 respondió a través de Twitter, casi no escribo nada quejándome, pero en verdad me molesta la gente que cuando escribes, comentes o haces algo que no es lo suficientemente masculino para ellos, te escriben gay como si fuera una ofensa. Vivan y dejen vivir. Según el sitio Soy Homosensual, el clavadista ya había sido criticado en el pasado por darle me gusta a fotografías en Instagram de personas trans. A lo que Rommel respondió, aliados por siempre y el icono de un arcoiris, ve ahora.